Nos encontramos en la salida de San Carlos Sur, en lo que estamos construyendo, que es la ciclovía. Y bueno, esta obra que para nosotros va a ser muy significativa, bueno, queremos cargarle aún más de significado y hacerlo en conjunto con la escuela, con esta plantación de plantas, de árboles, que los chicos están haciendo. Hoy al cerrar un ciclo, un proyecto, una etapa, que para ellos es realmente muy simbólico y significativo y para nosotros acompañar a la institución y a la escuela con esta propuesta. Muy bien. Cada árbol va a representar a un egresado. Bárbara, ¿cómo estás? Un gusto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va Freddy? Sí, nosotros en este diciembre no cerramos el ciclo, porque el ciclo tiene una continuidad en el 2021, pero estos son todos los niños de séptimo grado de nuestra institución, 24 en total, los que están plantando cada uno su árbol. Y bueno, tiene un significado con un doble objetivo. Primero es el cierre de un proyecto institucional que llevamos adelante también con la escuela 356 y 365. Nosotros en San Carlos Sur, el cierre es la plantación de los árboles. Los chicos estuvieron trabajando durante el transcurso del año, reflexionando en relación a lo que fueron los incendios que se sucedieron a lo largo de este 2020 y reflexionando sobre eso. Y bueno, la importancia del árbol, de la plantación de los árboles, es como un poco el cierre de esa reflexión de los alumnos. Y por otro lado, es nuestra primera actividad de presencialidad en este 2020, después de todos estos meses que los chicos estuvieron trabajando desde la virtualidad. Bueno, en realidad para nosotros es una alegría porque es el primer contacto físico que tenemos con ellos, utilizando un protocolo especial para esta actividad. Ustedes lo ven que van llegando con un solo familiar, vamos haciéndole una encuesta, tenemos todas las medidas de higiene que el protocolo requiere. Así que bueno, muy contentos de poder llevarla adelante. ¿Cuál es la especie de arbórea elegida? Son laureles, 24 laureles, que bueno, es un lindo arbusto porque después está flores y la gente, y lo decíamos recién a los chicos, la importancia cuando vengan a transitar por la ciclovía, de ver su propio árbol, de decir, este lo planté yo. Ese es un poco el significado de apropiarse de la comunidad, de la localidad, de quererla, de poder contribuir con el medio ambiente. Bueno, David Cola como supervisor, también acompañando esta actividad. Y la importancia de este reencuentro, ¿no? Digo, en el marco de lo que antes era una actividad rutinaria, hoy los chicos se vuelven a ver las caras todos juntos después de 7, 8, 9 meses. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, estamos acá acompañando a la escuela y a la comuna de San Carlos Sur en esta actividad tan linda, tan importante, en este año tan complejo y tan complicado. Y bueno, también un poco representando a las cooperadoras del Centro de Educación Física, porque quisimos estar presentes, aunque sea un modo simbólico, obsequiándole a todos estos chicos egresados que fueron alumnos del CEC durante todos estos años en la escuela primaria, con un presente, digamos, a modo de resarcirlo, de que no pudieron estar con las clases presenciales y con un montón de actividades que tenemos preparadas para ellos durante todo el año, que no se pudieron realizar. Entonces, bueno, es una forma de acompañarlos a ellos en este momento. Pelotas para todos. Exactamente, esa es un poco la idea. Y como te decía, fue un año muy atípico, muy difícil. Y bueno, consideramos que realmente podía ser un aporte en este 2020. Es importante esto de que el juego termine siendo una excusa para la práctica del deporte. Sí, sí, sí. Lo que se apunta en el Centro de Educación Física es al cuidado del cuerpo, a que los chicos se muevan. Y bueno, la pelota, ya sea de vole o de fútbol, es un elemento muy importante para que ellos la puedan utilizar en el verano y en el próximo período, como dijo Bárbara, que se cierra este año muy difícil, en el 15 de marzo del 2021. Así que bueno, van a tener tiempo para practicar y entrenarse. Santiago, la última, también ahora queda en resguardo de la comuna, preservar estas especies que hoy se están plantando. Sí, la verdad que bueno, es algo muy lindo que nos va a quedar. Y bueno, ya estamos pensando en seguir con la plantación, en la cuestión paisajística de esta obra. Así que bueno, esto suma, acompaña y vamos a quedar al cuidado y de toda la comunidad porque son nuestros chicos que recién mirábamos y hace ya 6 años que venimos transitando y desde que arrancaron en primer grado y hoy lo estamos despidiendo. Creo que es algo muy lindo y muy satisfactorio para ellos porque va a quedar un recuerdo.